Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Vamos a hablar de Nintendo Switch y de 10 de mis juegos favoritos de mi colección personal. No son juegos exclusivos, limitados, más caros, más baratos, son juegos que me gustan y que tengo en esta consola. Y vamos directamente a empezar con el primero de todos ellos. New Super Lucky's Tale. No confundir con Super Lucky's Tale, lanzado originalmente en Xbox y en PC. Esta versión es bastante, bastante, bastante mejor. También está en Play 4, por cierto, y es una reimaginación del juego original inspirado en Donkey Kong Country y similar también a, por ejemplo, el Yokalai Lee Impossible Lair. Un juego con una historia bastante triste detrás porque el estudio que lo creó tuvo que cerrar después del fracaso de esta versión. Y es una verdadera pena teniendo en cuenta que era un juego de una calidad bastante alta, en plataformas 2D, con una calidad gráfica bastante llamativa y muy colorista, un buen diseño de niveles y una dificultad bien ajustada. Si lo encontréis por 10, 15 buretes, me parece un precio muy, muy bueno pagar por este juego en cualquiera de las consolas en las que está disponible y, de verdad, vale mucho la pena. Yo lo disfruté bastante, sin esperarlo, porque el juego original era normalito del montón, pero este mejora sustancialmente la experiencia del lanzamiento original. Salt and Sanctuary. El juego por el cual le cogí el punto a los Dark Souls, básicamente. Había probado Bloodborne en su momento, no me acabo de enganchar. Fue jugar a Salt and Sanctuary. Entender la estructura de la gestión de almas, el cómo acabar con los bosses, la paciencia que tienes que tener para ello. Y después de esto fue coger Dark Souls 3, reventármelo y volver a Bloodborne y reventármelo. Este juego le tengo mucho cariño porque artísticamente es bastante feo, pero bueno, es del creador de The Dishwasher y de Charlie Murderer, Sky Studios se llama la compañía. Y a pesar de que estéticamente no entra por los ojos, porque es un juego bastante raro a nivel puramente artístico, jugablemente es una jodida delicia. Tiene un montón de jefes, tiene un montón de contenido. Y esta versión, por cierto, para territorio norteamericano, venía con un mapa, un manual de instrucciones e incluso un código con la banda sonora digital. O sea, que quieras que no, bastante bien. Como ya sabéis, me encanta Disgaea. Y una de las cosas que más me gusta es el Prini, el pingüino que explota. Y tuvo dos juegos muy buenos, muy divertidos, lanzados en PSP. Juegos extremadamente difíciles, que son Prini Can I Really Be A Hero. Es decir, puedo ser realmente un héroe y sí, lo fue. Esta versión para Nintendo Switch de los dos primeros juegos salió hace unos cuantos años. Si no los habéis jugado, básicamente consiste en que tú eres un pingüino y tienes que avanzar en scroll lateral por diferentes niveles. Son juegos extremadamente difíciles, hasta el punto de que te dan 999 vidas para empezar la partida y cuando las pierdes todas, pierdes la partida. Son juegos, como digo, bastante difíciles, complicados, que tienen un nivel de exigencia que no está al nivel medio, sino que está por encima de ello. Pero si le pillas el punto, son la hostia. Sin duda alguna de los mejores spin-offs que he visto jamás en un videojuego, porque sacan partido de un personaje que es explosivo, va la redundancia y además con el mismo esencia del humor que Disgaea. O sea que por lo menos para mí esto era un must que había que comprar sí o sí. Como podéis imaginar, mi juego favorito tiene que tenerlo también en formato físico y es este Final Fantasy IX lanzado en territorio asiático y únicamente existente en formato físico en esta versión. La versión que llegó a territorio europeo es un Codina Box, código en la caja. Es decir, tú te compras la caja vacía, viene con un papelito y lo instalas. Esto viene con el juego en el cartucho y aunque la carátula es putamente horrible, no tiene ningún sentido que hicieran esto así, hay que decir que lo quería tener en mi colección y por tanto lo pongo sobre todo porque es la única versión existente en formato físico de este juego en una consola moderna, quitando evidentemente la versión de PlayStation 1. Otra juguita del sistema que recomendaría por 10-15 horetes es este Marsupilami Hub Adventure. Otro plataformas, en este caso, no inspiraba tanto a Donkey Kong como Sien Rayman Legends. Muy sencillito, dura unas dos horas y media más o menos, pero tiene contenido extra que lo hace más largo y gratuito además. Este juego me lo pasé en su momento cuando salió, fue una de las grandes sorpresas que me llevé con los juegos de licencia, los pitufos, vi la hoja, este y alguno más y me lo gocé muchísimo. Como digo, es cortito, pero no tiene ningún sentido que un juego de Marsupilami en 2021, que fue cuando salió, quiero recordar, sea tan bueno, no tiene ningún sentido. Es una recomendación muy, muy clara este Marsupilami Hub Adventure y hay un DLC gratuito que añade como 20 niveles o algo parecido. Creo que es evidente que en España estamos viviendo una edad de oro en lo que respecta a desarrollo de videojuegos y uno de los que demuestra este primer arranque, este primer nacimiento de una nueva hornada de grandes estudios es el conde Lucanor. Este juego es lo más parecido a un Undertale hecho en España que vais a imaginar. Un RPG en el que un chico tiene que investigar ciertos misterios que pasan en una casa o en una mansión, mejor dicho. Tiene un apartado gráfico pixel art y una historia muy intrigante con un diseño realmente, realmente bueno. Y aunque no tiene elementos tanto de RPG como si el estilo RPG Maker de Undertale o de Yume Nikki o de Olomori, es más centrado en la exploración, los puzles y el mazmorreo. Este juego es, sin duda alguna, un juego que vale muchísimo la pena y como digo, es una joyita del desarrollo patrio hecho aquí en España. El estudio, por cierto, más tarde creó Yuppie Psycho y están trabajando en un tercer juego para 2024 llamado Catequesis o algo parecido sobre una monja demoníaca. Como veis en el estudio hace cosas rarísimas, pero desde luego valen la pena cada una de ellas. Entramos en el arco de los juegos importados porque es que en Switch hay mucho contenido que no llega a España y es una pena. Uno de ellos es este, Blade Stranglers, que está también disponible en Play 4. Este juego de Nicalis, como veis, tiene personajes de un montón de franquicias de la compañía. Desde Code Princess, A Binding of Isaac, Shovel Knight, en fin, un montón de ellos. Es un juego de lucha uno contra uno, con estilo pixel art, con un apartado gráfico espectacular y realmente divertido, con una profundidad por encima de la media. Tampoco es esto ni mucho menos un Virtua Fighter o algo parecido, pero tiene bastante profundidad para ser un juego hecho por un estudio que no había hecho antes, un juego de lucha. Y se nota bastante en ciertos puntos que son novatos. No obstante, por la cantidad de personajes que tiene, por la calidad del título, porque es realmente entretenido para jugar tanto en single player como en uno contra uno contra una persona, es súper recomendable. Eso sí, es un juego de lucha que salió hace bastantes años. No creo que encontréis nadie online para jugar ahora mismo, así que si lo compráis, tened en cuenta eso, que en la online tiene que estar muertísimo. Pero, para jugar partidas contra la IA, o para jugar con colegas, este juego vale muchísimo la pena. Clásico entre clásicos, este Dust and Elysian Tale. Tuve que comprárselo a los gilipollas de Limited Run, pero no había otra manera de tener este juego en formato físico. Este fue uno de los primeros grandes metroidvania de la generación indie. Uno de los títulos por los cuales muchos nos enamoramos de este nuevo movimiento. Juegos como Brave, Limbo y este Dust son algunos de ellos. El apartado gráfico ha endejecido medio bien, medio mal, se sigue viendo muy llamativo a nivel estético, es muy colorista, con una animación bastante potente, pero los diseños son un poco reguleros. Sobre todo el de cierto animalito flotante, que es una especie de Tails raro, medio furro, medio turbio. Pero el juego como tal es la hostia. Como digo, es un metroidvania con combate hack and slash, acción directa, plataformeo, y sobre todo un diseño de niveles muy bien ejecutado. Llevo tiempo sin jugarlo, me lo pasé en su momento en 360, me encanta este videojuego, y lo quise tener en formato físico, y por eso piqué en comprarse a la Limited Run, que es una empresa que le tengo bastante rabia, pero lamentablemente a veces hay que pasar por el laro cuando te sacan juegos tan buenos como este Dust and Elysian Tale. Uno de los mejores juegos independientes que he jugado en los últimos años es este Monster Boy and the Cursed Kingdom. Una secuela espiritual de Wonder Boy and the Dragon's Trap. En este caso, totalmente desligada de la franquicia, va por otro regalo distinto, pero a nivel visual, a nivel jugable, a nivel musical, a nivel de puesta en escena, es básicamente un Wonder Boy camuflado. Este juego nos permite controlar a un personaje que se transforma en diferentes animales, cada uno de ellos con diferentes habilidades, y tiene la estructura de metroidvania que esperamos de esta franquicia. Es una absoluta maravilla, tanto visual, musical, como jugablemente, y de verdad vale muchísimo la pena. Yo no lo he jugado en Switch, lo juego en PlayStation 4 en su momento, pero la versión de PlayStation 4 está intartable. La de Switch también cuesta un poco bastante encontrarla, pero en su momento me puedo hacer con ella a un precio razonable, y por eso está en mi colección de Switch y no en la de Play 4. Este juego de verdad es una joya, compradlo si lo podéis encontrar a 5 bretes digital o lo que sea, porque aunque solo sea digital, vale mucho la pena. Es un juego que de verdad es increíblemente divertido, y de los que vale la pena tener en vuestra colección. Y para terminar, vamos con otro juego español, en este caso desarrollado por Conrad Roset, que le he pagado básicamente la mitad del piso que tiene en hipoteca, porque le he comprado el juego como 7 veces. Tengo esta versión que es a Comeriden Games, tengo esta versión de Special Racer Games, también para Nintendo Switch, y luego tengo también la versión de Play 4 de Limited Run. Pero lo que también tengo, y es para mí el tesoro de la colección, no tanto estas secciones limitadas, sino el tesoro personal de la colección, es este juego de aquí. Esto básicamente fue una carátula que hice yo, una custom cover que hice yo en su momento, cuando el juego no tenía ninguna versión física, ni en Limited Run, ni en ningún sitio. Y hubo un momento en el que Conrad y el resto del equipo de Nómada vinieron a Asturias a un evento llamado Celsius, en Avilés, y pudo acercarme, llevarle una carátula, y que Conrad me lo firmara, porque me había encantado la versión digital y quería tener un recuerdo de ese momento. Y tengo esto como un pequeño tesoro de mi colección personal, en la cual está, o básicamente, firmado por el señor Conrad Roset. Evidentemente, esto no tiene un valor económico, más allá de lo simplemente personal, pero me da igual, porque como es mi colección, a fin de cuentas, de esto va la cosa. Y poco más que decir, hasta aquí básicamente este vídeo con 10 de mis joyas de la colección de Nintendo Switch. Espero que os haya parecido interesante, útil, entretenido, y déjame comentarios de qué consola queréis que hable la próxima vez, o si queréis que directamente haga una segunda parte de Nintendo Switch. Poco más que decir, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!